Pedro Celestino, Papa, 19 de mayo. El Papa Pedro Celestino nació en 1215 en los Abruzos, Italia. El Papa Celestino V se convirtió en el primer Papa de la historia que renunció a su nombramiento. Después de 100 días como Papa decidió abandonar la silla de Pedro que tenía en su sede en Nápoles para volver a la pequeña gruta en la que pasaba largas horas de oración. Murió en 1296. Fue declarado santo en 1313. Fue declarado santo en 1313.